Hoy es un día muy especial para todos, porque el día de la lotería y el inicio de las vacaciones que se avecinan es un día muy especial. Así que estamos especialmente agradecidos de que estéis hoy aquí con nosotros. Hemos convocado esta comparecencia y esta presencia ante los medios para hacer una valoración de la sentencia del Tribunal Supremo que se conocía el pasado viernes y que echaba por tierra, tumbaba una de las piezas esenciales, por no decir la pieza esencial de la reforma laboral del Partido Popular. Es una sentencia del Tribunal Supremo muy importante porque ha puesto de manifiesto la debilidad de la reforma laboral del Partido Popular y también lo nocivo que fue la reforma laboral del Partido Popular para los derechos de los trabajadores. Así que, desde el Partido Socialista, los socialistas celebrábamos esta sentencia del Tribunal Supremo como una gran victoria para los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Siempre dijimos los socialistas que la finalización de un convenio colectivo, que la muerte de un convenio colectivo, no podía suponer automáticamente, como pretendía el Gobierno del Partido Popular, no podía suponer la pérdida de las condiciones de trabajo por parte de los trabajadores. Siempre dijimos que esa pieza de la reforma laboral del Partido Popular era una pieza que estaba provocando muchos daños innecesarios en los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y por eso nos alegramos profundamente que el Tribunal Supremo haya puesto las cosas en su sitio y que el viernes hubiera una gran victoria para los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Creemos, además, que la sentencia del Tribunal Supremo avala claramente la posición socialista, la propuesta socialista de derogar la reforma laboral del Partido Popular. Creemos que la sentencia del Tribunal Supremo viene a apoyar directamente, viene a avalar directamente la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Y nos reiteramos en nuestro compromiso con la ciudadanía de que la primera ley que derogaremos al llegar al Gobierno será la reforma laboral del Partido Popular. Esta reforma está debilitando, yo me atrevería a decir, que está prácticamente matando la negociación colectiva en nuestro país. Y las cifras sobre negociación colectiva lo dicen de forma bien evidente. A la altura del año 2011, donde todavía no había entrado en vigor la reforma laboral del Partido Popular, en España se firmaban en torno a 4.000 convenios colectivos al año. 4.000 convenios colectivos al año. Después de la reforma laboral del Partido Popular, en el último año, en el año 2014, se han firmado 1.400 convenios colectivos. Los convenios colectivos que rigen la vida laboral de los trabajadores de nuestro país han caído con la reforma laboral de 4.000 a 1.400 convenios colectivos al año. Pero el dato más dramático, me atrevería a decir, el dato más nocivo para los derechos de los trabajadores es el dato sobre la cobertura de la negociación colectiva. Antes de la reforma laboral del Partido Popular, en España, el 70% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país estaban al amparo, al resguardo de un convenio colectivo. Hoy, después de la reforma laboral del Partido Popular, solo el 30% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tienen convenio colectivo. Solamente tres de cada diez trabajadores y trabajadoras de nuestro país están dentro de la negociación colectiva. Una caída de la cobertura de la negociación colectiva que ha ido desde el 70% antes de la reforma laboral del Partido Popular hasta el 30% después de la reforma laboral del Partido Popular. Esta sentencia avala, por tanto, que deroguemos la reforma laboral del Partido Popular y que recobremos la fortaleza de la negociación colectiva. Y ese es el segundo dato que yo quiero destacar sobre esta sentencia. La sentencia del Tribunal Supremo avala, apoya la propuesta de los socialistas, la propuesta que estamos haciendo los socialistas a la sociedad de hacer un nuevo estatuto de los trabajadores, de redactar, de compartir la redacción con la sociedad de un nuevo estatuto de los trabajadores, donde queremos decir, y hoy hay más razones que nunca para decirlo después de esta sentencia, que la recuperación de la fortaleza de la negociación colectiva y la recuperación del equilibrio de poder en la negociación colectiva será el eje central del nuevo estatuto de los trabajadores que el Partido Socialista propondrá a nuestra sociedad. Así que, satisfacción con la sentencia del Tribunal Supremo, satisfacción porque supone la victoria para los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, satisfacción porque avala, apoya directamente la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, que ha sido la propuesta de los socialistas para la sociedad española, y satisfacción también porque esta sentencia del Tribunal Supremo avala también, apoya también la propuesta de elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores, donde se fortalezca la negociación colectiva para garantizar los derechos de los trabajadores y donde se dé, por cierto, y este también es un dato muy importante, seguridad jurídica para las empresas de nuestro país, porque también el Tribunal Supremo ha puesto de relieve que la reforma laboral, además de debilitar, matar la negociación colectiva, ha generado una profunda inseguridad sobre el funcionamiento de nuestras empresas, y para nosotros es muy importante, son muy importantes los derechos de los trabajadores, pero también recuperar la seguridad jurídica en el mundo empresarial. Nada más, dejo la palabra a Rafael Simancas. Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Queremos anunciarles que esta mañana el Grupo Parlamentario Socialista está registrando una solicitud de comparecencia urgente de la ministra de Empleo y Seguridad Social en el Congreso de los Diputados para que ofrezca explicaciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo que restituye los derechos de los trabajadores recortados por la reforma laboral del Gobierno y para que explique también las medidas que piensa adoptar al respecto. Se trata del mayor varapalo judicial que recibe un Gobierno en la historia de la democracia por parte de lo que tiene que ver con el ordenamiento laboral. Insisto, el mayor varapalo judicial que recibe un Gobierno a propósito del ordenamiento laboral en la historia de la democracia. En esencia, el Tribunal Supremo ha dado la razón a aquellos que siempre consideramos la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular como una medida ilegal que dejaba indefensos a los trabajadores de este país ante los recortes salariales y los eventuales abusos de sus empleadores. También vamos a exigir en esta comparecencia a la ministra de Empleo y Seguridad Social la adopción de medidas en coherencia con la sentencia del Tribunal Supremo. Vamos a reclamar al Gobierno que facilite la derogación formal de la reforma laboral que el Tribunal Supremo ha derogado de facto en una de sus medidas más importantes. Y vamos a pedir a la ministra de Empleo que trabaje en estos días para que la sentencia se aplique con justicia y con eficacia. Por ejemplo, evitando que en las empresas se den escalas salariales diferentes y paralelas entre los protegidos por la sentencia y los no protegidos porque sus contratos se firmaron con posterioridad a la caducidad de los convenios colectivos. Vamos a pedirle también a la ministra Báñez que asuma responsabilidades políticas por el balaparo judicial recibido de parte del Tribunal Supremo. Si yo hubiera sido ministro de Empleo en este país y hubiera recibido una desautorización tan tremenda por parte del Tribunal Supremo en un propósito evidente de recortar los derechos de los trabajadores, yo hubiera dimitido. Si la señora Báñez no asume responsabilidades políticas y no dimite, el Grupo Parlamentario Socialista impulsará una reprobación en el Congreso de los Diputados tras la debida consulta al resto de los grupos parlamentarios de la oposición. Nunca una ministra de Empleo en este país ha hecho tanto daño a los derechos de los trabajadores en tan poco tiempo. La señora Báñez está pasando como el caballo de Atila por los derechos de los trabajadores en este país y hay que parar a esta ministra de Empleo. Hoy hay más paro, hoy hay menos ocupación, hoy hay más precariedad laboral, hoy hay menos cobertura social al desempleo y como hemos escuchado hay menos cobertura también para los trabajadores, para los derechos de los trabajadores en la negociación colectiva que cuando la señora Báñez y el Partido Popular llegaron al Gobierno. Por último, voy a pedirle públicamente en esta comparecencia a la ministra de Empleo y Seguridad Social que renuncien a la campaña de publicidad recién iniciada con su partido para celebrar el supuesto final de la crisis. Entendemos que decretar unilateralmente el final de la crisis en una campaña de publicidad es un insulto, es una falta de respeto a los parados de este país, a los trabajadores pobres, a los explotados en los ámbitos de trabajo consecuencia de la reforma laboral del Gobierno y a los miles de jóvenes que tienen que salir de su país cada mes para buscarse la vida fuera. Es una falta de respeto y un insulto y le voy a pedir en la comparecencia a la señora Báñez que renuncie a esta campaña itinerante por España que acaban de iniciar. Muy bien, pues esto es lo que queríamos decirles. Les ponemos a su disposición. Yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver con esto. Quería una valoración sobre la apertura de juicio contra la infanta Cristina y otra valoración sobre la reunión que van a mantener esta tarde Susana Díaz y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa. Si caben segundas lecturas en esa reunión en mitad del debate interno sobre el liderazgo de Pedro Sánchez. Sí, sobre la primera cuestión, sobre la imputación que hemos conocido esta mañana de la infanta Cristina. ¿Conocen bien cuál es el criterio del Partido Socialista? Desde luego nosotros tenemos un absoluto respeto por las decisiones judiciales. Un absoluto respeto. Y creemos también, porque nos creemos, esto del Estado de Derecho, nos creemos también que la justicia es igual para todos. Igual para todos. Y la imputación de la infanta esta mañana significa eso mismo, que la justicia de nuestro país es igual para todos. Que vivimos en un Estado de Derecho y que en un Estado de Derecho, ante cualquier situación de estas características, lo que pedimos los socialistas es que se aplique la ley y se aplique con todas las consecuencias la ley como se aplicaría en el caso de cualquier otro o cualquier otra ciudadano o ciudadana de nuestro país. Así que respeto por las decisiones judiciales. Desde luego, subrayar que esta imputación demuestra que la justicia es igual para todos y que la ley debe ser aplicada con todas sus consecuencias para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, sean o no sean la infanta de España. Y luego, después, sobre la reunión que hoy mantendrá la presidenta del Gobierno de Andalucía con el presidente Rajoy, pues la verdad es que la contemplamos con absoluta normalidad, ni primera, ni segunda, ni tercera lectura, con absoluta normalidad. Es una reunión entre el presidente del Gobierno de España y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es una reunión de carácter institucional, donde se van a tratar temas de carácter institucional, así que con absoluta normalidad que el presidente del Gobierno se reúna con la presidenta del Gobierno de Andalucía. Una reunión institucional, absoluta normalidad, y no creemos, sinceramente, que haya ni segunda, ni tercera, ni cuarta lectura. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.